El panista Héctor Larios confirmó a El Sol de México que deja la contienda interna para buscar la dirigencia nacional. Además, se encuentra reunido en este momento con los gobernadores que lo apoyaron, quienes anunciarán su respaldo a la candidatura de unidad del exdiputado federal Marco Cortés. Lee también, Renovación Blanquiazul. Ellos quieren dirigir al pan los mandatarios que en un principio respaldaron a Larios fueron los de Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Nayarit y Tamaulipas. Ellos aprovechan el informe de gobierno del panista Francisco Domínguez para alinear un acuerdo. De esta manera Marco Cortés pelearía la interna con Manuel Gómez Morín y Ernesto Rufo Apel.